Hola, soy Mr. Angry Potato Head y voy a mostrarles algunas bonitas en mi biquíni lucky bikini la cama las cortinas la lámpara de pie el cuadro la papelera la estantería el sillón el sofá la mesa el armario la silla la litera el espejo la moqueta la puerta la puerta la ventana el suelo la luz la pared las escaleras el pasillo las cortinas la conversación la luz 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 la luz